El revés para Leonardo Iza, el hombre condenado por asesinar a su expareja. Leonardo Iza recibió esta semana, como les decía, este revés judicial porque la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó que la Corte Nacional revise la sentencia en la cual fue condenado a prisión perpetua por el crimen en Tunuyán de su expareja, la empresaria Norma Carletti. Algunos puntos para tener en cuenta. El exlegislador está con prisión domiciliaria, pero con esta decisión se acerca un poco más a su regreso a la penitenciaría. Te lo cuenta nuestro compañero Sebastián Salas en Diario 1. Iza ha transitado un largo derrotero judicial que comenzó en mayo pasado cuando un jurado popular lo encontró culpable de instigar el asesinato de la mujer que ocurrió en marzo de 2018. Sus abogados defensores presentaron un recurso para que la Corte Provincial revea el fallo ya que hubo presuntas irregularidades cuando instruyeron al jurado antes de la deliberación. Sin embargo, el máximo tribunal de Mendoza confirmó la condena. El próximo paso será presentar un recurso extraordinario federal, es decir, pedir que el expediente sea revisado por la Corte Nacional porque se realizó una interpretación errónea del sistema de enjuiciamiento por jurados, lo que ocasiona una situación de la defensa en juicio. Sin embargo, esta semana los ministros mendocinos consideraron que no hay motivos para ellos y rechazaron esta medida con la firma de los siete integrantes. También negaron las apelaciones de Juan Carlos Guerrero y su hijo Kevin, también condenados en el juicio por jurado. Bueno, ahí está entonces la explicación respecto de este revés judicial que sufrió Leonardo Isa.